Hola a todos, bienvenidos un día más a este ASMR. Como habéis visto, este ASMR no tiene ningún anuncio, así que podrás dormirte y relajarte sin ninguna interrupción en ningún momento. De vez en cuando me encanta hacer este tipo de vídeos porque sé que os gustan mucho y me parecen pues obviamente muy muy relajantes. Y bueno, he traído varios objetos que he comprado hace poco. Yo cada vez que voy a comprar cosas para hacer ASMR flipo muchísimo porque parece que la tienda está hecha para mí. O sea, me encuentro unas cosas para hacer ASMR que flipo muchísimo. Mirad esta libreta, la textura que tiene. O sea, nunca había visto una libreta así. Es una libreta para hacer ASMR sin ningún tipo de duda. Mirad. Bueno, ahora os la enseñaré mejor. Pero antes de empezar quería deciros que sí, llevo muchos días sin subir a ASMR regularmente. Pero como os llevo diciendo tiempo, pues estoy de mudanza y esta mudanza se está alargando un montón más de lo que esperaba. Así que aún no tengo un sitio fijo donde grabar tranquilamente. Tengo un setup provisional. Pero últimamente estoy de aquí para allá y ahora por ejemplo estoy en un sitio totalmente diferente. En fin, estoy deseando ya tener el piso nuevo. Y tener mi setup bien hecho para poder grabar estupendamente. Y bueno, hasta que llegue eso pues voy haciendo lo que puedo. Pero bueno, ya queda menos. Me he dado cuenta que varios de los objetos son muy Barbie. O sea, tengo un par que son Barbie total. Y luego otros... Esto podría ser una libreta de Barbie. La verdad, tiene una textura así como de goma. Que parece como un peine muy muy suave. Mirad, es increíble. Y los colores me encantan también. Y los colores me encantan. Sobre ya immigrants. Tiene un llaverito muy mono de una seta rosa que no sé muy bien, no pega demasiado, pero bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me encanta cómo suena esto. Es que la mezcla del plastiquito este con el crujiente es como increíble. Gracias. 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 Bueno. ¿Qué decir de este antifaz? Me encanta encontrarme con antifazes de todo tipo. Tengo un montón. Siempre os lo digo y cada vez me sorprenden más y son más satisfactorios. No. 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 Tengo por aquí una de mis cosas favoritas. No. Es. Es. No. 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 aquí dentro, pero bueno... bueno, no lo voy a sacar todo porque es demasiado pero bueno, se divide en amarillo, verdoso y verde este color para un slime me gusta un montón bueno, vamos a ver Gracias por ver el video